Lo preocupante de esto es que nosotros ya en lo que va del 2024 tenemos un 40% más de consultas que en el mismo periodo del 2023. Lo que estamos notando es que las estafas son no solo vía online, sino que también son muchos llamados telefónicos en los cuales la gente la van induciendo a que hay que cambiar códigos o hacer actualizaciones y la gente entra en eso. Puede que tenga un mal día y a todos nos tengan con la guardia baja. Nosotros lo que le recomendamos a la gente es que si le llega una notificación de cualquier naturaleza, haga caso omiso y de última, si es un banco que le pide una actualización de datos, se llegue hasta el banco para ver si es así o si es un paquete de correo argentino, porque es una de las modalidades que estamos viendo. Y el NASA hizo una compra, se llegue al correo, no siga el procedimiento que le indican y si te llaman por teléfono no den ninguna información porque es muy... Yo diría que prácticamente es posible que cualquier organismo llame para pedirte que modifique los datos porque cuando vos tenés que hacer la baja de un producto o un servicio y no te atiende nadie, menos te van a llamar para decirte que tenés que actualizar una base de datos. Ante la duda, hacer caso omiso, ir a la entidad, a la institución de la que aparentemente es ese mensaje. Exactamente. Y de última, pueden mandar un mail o llamar por teléfono a la Defensoría al mail que tenemos nosotros y contestamos permanentemente que es www.consumidorsur.com o pueden venirse hasta la Defensoría, nosotros estamos en horario de 8 a 18 horas. Claro. En estos casos, recuperar el dinero robado o el dinero perdido es prácticamente imposible, ¿no? Hay que diferenciar. Si a través de un asistente virtual a vos te han llevado a que vos pongas los códigos, nosotros hemos notado que hay gente que le han vacío las cuentas pero que después, a los 20 o 30 días, le llega un descuento de su cuenta en la cual le han sacado un crédito. Hay una disposición del Banco Central que determina que los créditos para aprobados, ellos tienen que chequear la identidad de la persona durante 48 horas. Si ese procedimiento no se hizo, a través de una denuncia penal, ¿qué es lo que tienen que hacer inmediatamente? Pueden venir a la Defensoría y nosotros acá hacemos la gestión ante el Banco o ante el Banco Central y hemos logrado, diría que casi siempre satisfactoriamente, que no solo se dé baja ese crédito, sino si le han cobrado alguna cuota, que se la devuelan también.